Música Desde el video 18 de la serie Polígonos Arquimedianos establecimos que el grupo de teselados primarios se constituye por el P2, P3, P4 y P5 Su importancia es que sirven para generar nuevos teselados En el video pasado definimos los teselados P6 y P7 Y vimos que una de sus propiedades es que también se pueden presentar como teselados periódicos a los que nombramos como P6P y P7P Recordando que la P minúscula se refiere a la palabra periódico que nos describe su categoría Como son arreglos logrados con el rombo y el diamante Estos mosaicos también pertenecen al grupo de teselados primarios En este video haremos algunas aplicaciones y nos enfocaremos en el P6 Tenemos las prototeselas del M1 y al P6 Lo que vamos a hacer es una invasión Colocaremos las prototeselas en el lugar de las teselas Y para agilizar la operación usaremos la prototesela en forma de caja Que está formada por las piezas básicas Y las dejamos como estaban Comenzamos la invasión Hemos conseguido medio módulo Y si no entiendes este concepto de módulo Te recomiendo que veas el video anterior Bueno, para completar el módulo Procedemos con la simetría correspondiente Y es este Para prepararlo para la simetría de rotación Retiramos algunas prototeselas E iniciamos la reproducción Lo que ha resultado es el primer teselado pentagonal Para nombrarlo también diremos Que es un M1 Y para precisarlo Le agregaremos un O5 Que significa Que es un teselado De orden 5 Si quisiéramos encontrar sus generaciones No las encontraremos Porque simplemente No las tiene Para agrandarlo Lo que tenemos que hacer Es agregar prototeselas Siguiendo la misma lógica Ahora vayamos a ver La versión periódica Aquí tenemos las prototeselas Del M1 Y el mosaico periódico P6P Para encontrar un nuevo teselado A través de él Igualmente procedemos Por invasión Todo esto Ya sabemos Que es la simetría De traslación Que no nos sorprenda Ya que terminamos Esto es el M1P Que es la versión periódica Del M1 Recapitulemos Hemos usado El par de prototeselas Del M1 Para obtener Al M1O5 Que es un mosaico Pentagonal De orden 5 Y para obtener Al mosaico Aureo periódico M1P A este grupo Bien podemos incluirle La generación 4 Del M1 Está con otros matices Pero es parte De lo mismo Este es el conjunto De los teselados M1 Durante todo este proceso Empleamos un rombo Y un diamante Como prototeselas Si lo recuerdas También existen Teselados Cuyas prototeselas Son la cometa Y la flecha Con ellos También se pueden Hacer arreglos En base al P6 Pero eso Lo veremos En el siguiente capítulo No te despegues De este Tu canal De esparcimiento Inteligente Los apuntes Más Más Gracias por ver el video.